Hola, buenas tardes. Estamos en la hemoroteca de la Universidad CEU Cardenal Herrera y hoy quiero explicar qué es un tesauro. Quiero explicar qué es un tesauro porque me llamó mucho la atención que Fernando Macía, un experto en SEO, los utilizara como una herramienta para catalogar páginas web. Entonces vamos a ver qué es un tesauro. He traído tres. El tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz, el tesauro de Matemáticas y el tesauro Jurisbox. Quiero decir que la palabra tesauro viene de tesoro. La palabra tesauro, fundamentalmente, tenemos que saber que es un lenguaje, una herramienta controlada, con un vocabulario controlado. Entonces, ¿de ahí qué hay que saber? Pues que hay un montón de palabras clasificadas de forma alfabética que tienen unas siglas indicando unas cosas. Vamos a ver qué significa cada una de las siglas. La primera que vemos es Hacienda Pública, es el descriptor, sería la palabra clave, la palabra que vamos a utilizar como descriptor para nuestro texto. La segunda serían las notas de alcance, que sería una breve explicación de ese descriptor. La tercera sería la relación de sinonimia, qué palabras están relacionadas con ese descriptor. Por ejemplo, finanzas públicas tiene una relación de sinonimia con Hacienda Pública. La siguiente serían los términos genéricos, serían las relaciones jerárquicas. Derecho financiero es una relación jerárquica, forma parte de Hacienda Pública. La siguiente serían los términos relacionados, que serían administración pública, Hacienda Municipal, política financiera y recursos financieros. Esas son jerarquías de relación. Y con esto, más o menos, tendríamos toda la estructura de los diferentes descriptores de los tesauros. Ya está.